Al final de este vídeo Egea se hará una prueba de embarazo ¿Me está llamando Egea? Arta, yo estoy embarazado ¿Qué? Ven al apartamento yo Hay un sobre Arta, corazón, Egea Esto pinta muy mal para ti Hola Arta, soy Egea Egea, no sabe cómo decirte lo, pero si cruzas esta puerta no habrá vuelta atrás Nácar, en Rusia, si hay que tener un hijo, hay que tener un hijo Yo tampoco quiero Vas a acabar arruinado, pero bueno, tú decides Chicos, ponedme en los comentarios ¿Qué haríais vosotros? ¿Entraríais por esta puerta o no entraríais? 3, 2, 1 No, chicos, tenemos que superar al Real Madrid de Albania en suscriptores Así que quiero que todo el mundo pulse este botón rojo Y se convienta totalmente en Gris Y en su canal también Me da igual, Dios ¿Qué es esto? ¿Y tú quién eres? No, no, tú, ¿tú quién eres? ¿Qué te importa? ¿Dónde está Egea? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, no, no Nácar, cálmate ya Cálmate, Nácar Cálmate, porfa ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale, espérate, espérate, espérate Nácar, quieto, por favor Nácar, quieto ¿Dónde está? ¿Dónde está? Nácar, por favor, cálmate ya A ver, a ver, a ver Una pregunta ¿Tú quién eres? Yo, su amiga ¿Su amiga? ¿Y qué estás haciendo tú cuando me has llamado a mí? Eh, pues porque está muy enfadada contigo después de lo que lo has hecho Yo, encima yo Ah, encima Marta, encima Marta ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está Egea? Yo lo único entendido es ¿Dónde está Egea? Ahí está, chicos, ahí está Ahí está ¿Qué? Mira lo que has hecho Pero si eso es un juguete Nos están trolleando ¿Qué? Egea ¿Qué cojones es esto? ¿Qué es esto, tío? Esto es un circo que ha usado Es que no ha pasado nada, tío, lo juro Me ve de plástico, tío Es de plástico Es de plástico Es de plástico ¿Cómo que de verdad? ¿Qué van a tener? ¿Qué van a tener? ¿El qué? ¿El qué? A ver, a ver, a ver, chicos Quietos ya Quietos ya de una puta A ver Egea, pero, a ver Vamos a ver Tú y yo nos conocemos Esto es una broma Que nos estáis haciendo las dos Simplemente para devolverme todas las bromas que te he hecho Pero es ninguna broma Pero ¿Cómo que eres un amigo? Una broma Pero eres un putísimo niño de plástico Es que estoy flipando, tío Venga, ahí os quedáis Pero, a ver, Egea, tío A ver, Nacar, por favor ¿Qué? ¿Qué es eso? 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 Cuarto del hijo ¿Qué es esto? Madre mía del amor hermoso Pero bueno Vamos a hablar con Egea Quiero que en este video dejéis 25.000 likes y... ¡Nah! A ver, Egea, porfa Ven ¿Qué quieres, tío? A ver, ven Vamos a hablar tú y yo, ¿vale? Dejarnos un segundito solo Ven Sí, sí, tú, tú vejila Vale, Egea, vamos ¿Y esto qué cojones? Es cuarto del hijo, ah A ver, Egea, yo es que no entiendo lo que estás haciendo Guau y guau Es que no tengo otra palabra para ti No tengo otra ¿Qué pasa, tío? O sea, confiésamelo ¿Es una broma o no es una broma? Que no es ninguna broma Vale Si no es ninguna broma ¿Por qué tienes un hijo de plástico, tío? Al futuro O sea, ¿para el futuro? O sea, ¿que el niño va a jugar con un bebé de plástico o qué? Estoy practicando, ¿no lo ves, tío? Siempre tienes una broma, tío O sea, en plan, what the fuck Vale, explícame ¿Cómo ha surgido un bebé? Si tú y yo no No Si tú y yo no 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 Yo lo juro por mi madre que se muera ahora mismo Que no No, no, Arcea, no Es que las cosas no son así Las cosas no son así ¡Ve aquí, ve aquí, ve aquí, cabrón! ¿Qué haces tú aquí, cerdo? ¡Eres un cerdo! ¿Qué haces, qué haces? ¡Narca, ayúdame! ¡Ayúdame, Narca! ¡Por favor! ¡Ah, me ha reventado un poco! ¡Ah, para! ¡Mátalo, mátalo, mátalo! ¡Déjame, déjame! ¡Cabrón, eres un cabrón! ¿Qué haces tú aquí, cabrón? ¡Cabrón, qué haces tú aquí! ¡No tengo! ¡No tengo! ¡Es que sal, sal, sal de aquí! ¡Salid, salid! ¡Vosotras salid! ¡Vosotras salid de aquí! ¡Madre del amor hermoso! ¡Madre del amor hermoso! ¡Narca, narca! ¡Tenlo ahí, tenlo ahí! ¡A ver, tú qué coño haces aquí! ¡Quieto! 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 ¡No, ven aquí, no! ¡Te voy a reventar la cabeza, cabrón! ¿Qué haces aquí todos los días? ¡Siempre apareces tú! ¡Cabrón, cabrón! ¡Siempre apareces tú! ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¡Puedo recuperar lo que es mío! ¿Qué es tuya? ¡Qué es mío! Ese hijo también me pertenece. ¿O sea que ese estijo ahora mismo es tuyo? ¡Sí! ¡Vamos, tíralo, dacar! ¡Tíralo! ¡Mátalo! ¡Cabrón! ¡Vamos para afuera! ¡Mierdo, para afuera! ¡Échalo, échalo! ¡Que tenemos muchas cosas que aclarar! ¡Madre mía, dará, vamos a afuera! ¡Fuera! ¡Fuero! ¿Qué cojones es esto, tío? ¡Púretelo! ¡Vente! ¡No vuelvo, no vuelvo! ¡Fuera! ¡Ay, no puedo, tío! ¿Cómo se ha liado en cuestión de segundos, tío? ¡Qué puta locura, bro! ¡Vamos y me lo vas a explicar todo! ¡Venga, hablar! ¡Que venga a hablar, tío! ¡Vamos, vamos los cuatro! ¡Vamos los cuatro, tío! ¿Qué haces? ¡A ver, qué pasa, qué pasa! ¿Tú crees que Arte va a tener un hijo con 16? ¡Es que Arte, espérate, 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 levántate, va! ¡Escima vienen pasionando con un bebé de... ¡Va, chicos, chicos! ¡Vamos a, vamos, vamos a calmarnos! ¡No, no, no! ¡Chicos, chicos! ¡Qué piso! ¡Vamos a calmarnos! ¡Vamos a calmarnos! ¡Vamos a calmarnos! ¡Yo no quiero saber nada de esto, tío! ¡No, pero ven, 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 ven! ¡No, pero este único con 17 años! ¡Tú estás mal de la cabeza! ¡Y tú, qué te pasa! ¡Atado, te digo, habla! ¡No, o sea, tú te vienes con mi madre! ¡Que yo no quiero estar con mi escuela! ¡Que yo no quiero estar contigo, tío! ¡O sea, que yo me quedo por la cara! ¡Y se supone que es mi hijo! ¡Que te quedes ahí! ¡Vale, vale, tranquilo! Es que en realidad es un bastante buen hermano mayor. Chavales, sinceramente, no sé qué hacer. Lo que sí que tenemos que hacer es superar al putísimo Real Madrid de Albania, tío. O sea, que suscribiros todos porque es que realmente es que ha sido todo imprevisto, pero es que es un puto videazo. ¡Ay, no, hasta luego! Aquí te pasamos por la cabeza, te pica algo, yo qué sé. ¿Cómo, cómo crees que eres viejo? Pero ¿qué te pasa, tío? Pero que tiene 17 años y que es como si tiene 20, tío. ¿Pero por qué quieres tener un hijo? Te molesta todo, tío, que puede ser a mi su padre. Pero ¿cómo vas a tener un hijo? Encima esto, ¿por qué lo haces? ¿Por qué tienes un hijo? ¿Para decirle que vas a tener un hijo? ¡Para que vea que estoy practicando! ¡Ah, eso está lo practicado! O sea, pues no, también va a practicar, por si no. A ver, ¿cómo va a cuidararte a ti, un hijo? ¿Estamos locos, que tiene 17 años? ¿Qué pasa, como si tiene 80, 20? Pero que no puede, progresar a la vida, no puede cuidar a la misma hijo. ¿Qué rompe la vida, se la destroza? ¿Tú estás locas? ¿Tú estás locas? ¿No puedo matar? Vale, ya está, ya está, ya está, ya está. ¡Vale, ya está! ¡Nacal, ya está! ¡No, no, no! ¡Ya está, ya está! ¡Ya está, ya está! Ya que estamos, enséñame el cuarto del hijo. ¿Lo quieres ver? Por favor, sí, al menos quiero saber las cosas. ¿Pero eso no tiene niveles en cuanto? Vale, 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 tranquilo. Que no, el padre no lo va a hacer, porque no va a ser tu padre ahora mismo. Me cago en... ¡Hasta que no, por ti! ¡Guau, guau, guau, guau! O sea, what the fuck, hay bandanas, ahí hay absolutamente todo. Pues mira, aquí está en la habitación, está súper bonita, recordada. A ver, ala, pues sí, sí que está chula. Con la cuna, porque la he decidido comprar. ¡Hala, Dios! ¿Te gusta? Esto es para que se siente... A ver, la cuna la verdad es que queda bastante raro que esté en una cama y por qué... No sé, se pone aquí, era para enseñar esto. Sí, 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 tranquila, tranquila. Pero esto, ¿qué es esto? ¿Para qué es esto? No lo sé, los unicornios. No, pero ahora fuera con las te gusta. A ver, la verdad es que está bastante chulo, porque fíjate que detrás tiene un globo. Está chulo. Tiene aquí la cuna. La cuna la he decidido comprar así de colorines. Sí, está muy chulo. Pero tú quieres tener tipo chica, chico... Yo, una chica. Madre mía, chaval. ¿Qué pasa? Una chica, tío. Madre mía, chaval. O sea, con lo que molaría tener un viniata ahí corriendo por el jardín. No. ¡Por la madre patria! Psh, 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 psh. Bueno, comentar en los comentarios. Es que preferís que... Si vosotros... Si vosotros tuvierais un hijo o una hija, ¿qué preferís? ¿Un chico o una chica? Pero, harta, tío. Yo no te compro las cosas suficientes. Y yo, a ver, no puedo comprometerte ni nada. Pero, ¿qué? Yo sé que tú tienes dinero para ayudarme. Sí, o sea, yo no tengo ningún tipo de problema. Pero te digo que ese hijo no se puede tener. Pero, ¿por qué no? No, yo no me voy a abortar. Porque es que no es ni mío. No es ni mío. ¿Qué no? No es mío. Pero es que yo necesitaría, yo que sé, unos juguetes... ¿Qué necesitas? Biberón, ropa, calzado... Tío, no me voy a abortar. Pero al menos te has hecho la prueba o algo de eso que se hace, yo que sé. Vamos a la tienda. Eh, qué raro me parece, pero bueno. Vamos a la tienda. Aquí realmente hemos venido a por la prueba de empalazo. Pero bueno. Pues, chicos, acabamos de llegar a la sección de bebés. Así que, Gea, espero que no me revientes la tarjeta de crédito. Eh, pues supongo que lo primero van a ser los pañales. Pero es que hay muchísimas. Así que yo creo que podemos coger absolutamente cualquiera. Son pañales, son tallitas. Joder, Nakar sí que sabe, ¿no? Va a servir para ser padre. Sigo poniéndome esto. Pues le pillamos esto, ¿no? ¿Pero cómo le vas a dar espaguetis a un niño? Deja eso, hombre. Espaguetis con la mesa. No, que no son. Que le va a gustar más. ¿Pero qué hablas? Que no, que lo quites de aquí del carro. Que eches esto. Pues ya está, bro, Nakar. Si la chica quiere eso, pues quiere eso, bro. Tranquilo. ¿Cómo va a salir enfermo mi hijo, tío? Madre mía, señores, la cantidad de juguetes que podemos comprar para el chaval. Hola, una moto pa'l niño, una moto pa'l niño. Y una muñequita chula. Un caballito, un gatito y un bebillota. Ay, un Pikachu. Y ahora lo más importante, una prueba de embarazo. Ya lo tenemos todo, así que vamos a ponerlo por aquí. Chavales, tenemos absolutamente todas las cosas, pero bueno. Bien, Egea, muy bien. Bien, así, bienvenida al niño que va a ser el suscriptor de Nakar. Niña. Tiene parecido una mala. ¡Oh! Pero bueno, Egea, me da absolutamente igual todo lo que estáis montando aquí. Yo lo que quiero saber es si esto da positivo o da negativo. Así que vete al baño, haz las cosas que tengas que hacer porque me va a dar igual lo que salga o lo que salió. No, no, no. Es que está loca, está loquísima la cabeza, bro. Vete ya y vete ya. Muchísimas. ¡Qué locura, tío! ¡Qué locura! ¡Qué locura! Ciérrate y ya está. Que no, no, no. ¿No entro o no? No, imposible. Yo sigo pensando que esto es una auténtica locura. No os voy a mentir, chavales. Estoy bastante, pero que bastante rayado por lo que pueda pasar. Actualmente Nakar se encuentra rayado. Han pasado más de dos minutos desde que Egea entró al baño. ¡Egea! ¿Cómo, cómo vas por ahí? Bueno, bien. ¡Egea! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Sal de ahí! Es que lleva ahí ya más de diez minutos. ¡Egea, tío! ¿Puedes salir ya o qué? Tío, ¿qué estás haciendo? No. Es que ya está el resultado. Madre mía del amor hermoso que ya está el resultado. ¡Me cago en leche! Es uno de los momentos más importantes como casi en mi vida. Si sale que sí. What the fuck? Así que, chavales, desearme mucha suerte. Like, suscripción, comentario. Todo lo que vosotros queráis poner. Nombres de hijos, hijas. Yo que sé, no sé qué hacer ya. Pero lo que sí que sé es que tenemos que superar al Real Madrid. ¡Quince minutos llevas ya! ¡Por favor! No puede ser. Está saliendo. No, 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 no. ¡Alta! No puede ser. Creo que leemos. ¿Qué? Chavales, si queréis saber absolutamente toda la verdad, os lo dejo en la primera línea de la descripción. Si está embarazada, si no, si va a ser niño o niña, no lo sé. Así que primera línea de la descripción. ¡Todo, todo, todo el mundo! ¡Todo, todo, todo el mundo!